Con la A, los triángulos tienen tres ángulos. Correcto. Con la B, sostiene un cuerpo geométrico. Base. Correcto. Con la C, un instrumento que nos ayuda a realizar un círculo perfecto. Con paso. Correcto. D, forma geométrica de doce caras iguales pentagonales. Paso para la salud. Con la E, contiene la E, los números que no son enteros pero que están entre un número entero y otro. Paso para la salud. Con la F, expresión matemática que me indica en cuántas partes iguales divido la unidad y en cuántas partes iguales cojo de ella. Frección. Con la G, medida de la apertura de un ángulo. Grados. Con la H, cien metros. Paso para la B. Con la I, las magnitudes que cuando una aumenta la otra disminuye y viceversa. Paso para la B. Con la J, serie de operaciones en la que tienen un orden de hacerse. Combinadas. No, incorrecto. Gerarquía. Incorrecto. M, todo aquello que se puede medir o cuantificar. Paso para la B. Con la L, contiene la L, dos rectas infinitas que jamás se unen por un vértice. Paralelas. Con la N, indica las partes iguales que cojo de una unidad. Numerador. Con la N, contiene la N, periodo de tiempo que tiene 365 días. Año. Con la O, forma geométrica que tiene ocho caras triangulares. Octónomo. Incorrecto. P, es la suma de todos los lados de un polígono. Perímetro. Correcto. Contiene la Q, las fracciones que tienen distinto numerador y denominado, pero que equivalen la misma cantidad. Fracciones equivalentes. Correcto. Con la R, contiene la R, polígono regular con cuatro lados iguales. Pasas a palabra. Con la S, operación de las fracciones en las que se obtienen fracciones equivalentes a las originales, pero denominadores y numeradores menores. Pasas a palabra. C, esta tabla nos ayuda a saber cuántos son los números primos. No, pasa a palabra. Con la U, número que es la suma de 0,5 más 0,5. Pi. No, con la U. Ah, correcto. B, punto de un álbum en el que se unen los lados. Eh, con la X. Ahí, pasa palabra. Con la X, contiene la X, parece parte de la potencia que indica cuántas veces se repite el número. Exponente. Y, contiene la Y, fracción que tiene el numerador mayor que el denominador. Es Y. Pasas a palabra. Con la Z, lleva la Z cuando algo ocurre por casualidad. Azar. Correcto. Con la D, forma geométrica de doce caras iguales pentagonales. Pasas a palabra. Contiene la Y, los números que no son enteros, pero que están entre un número entero y otro. Eh, con... Con címeros. Contiene la Y. ¿Dónde? Pasas a palabra. ¿Qué? Nada. Pasas a palabra. F, expresión matemática que me indica en cuántas... Eh, con la H, cien metros. Eh... Pasas a palabra. Con la Y, las magnitudes que cuando una aumenta la otra disminuye y viceversa. Magnitudes proporcionales. Incorrecto. Con la K, es igual a mil gramos. Eh, kilo. Sí, no. Correcto. Con la N, todo aquello que se puede medir o cuantificar. Eh... Contable. Incorrecto. Con la R, contiene la R, polígono regular con cuatro lados iguales. Rectángulos. Incorrecto. No. S, operación de las fracciones en las que se obtienen fracciones equivalentes a las originales, pero denominadores y numeradores menores de tiempo. Adiós. versuchen, la R, con este debate que se obtiene fracciones Mazurante. Doge् a cur Exér 밤 y醍 зас. Montero. No. 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 Gracias por ver el video